Que tengas un hermoso día, cargado de buenas energías. Que Dios derrame miles de bendiciones en tu hogar, en esta nueva mañana. Que en este nuevo amanecer, recibas muchas alegrías. Que dé color y perfume tu vida. Espero tengas un hermoso día, lleno de lindos momentos, logros y éxitos. Que un cielo sereno te acompañe esta mañana. Que la felicidad te alcance en este nuevo día. Que tengas un magnífico día, y no permitas a nadie, que te robe los colores más brillantes, ni apague tu sonrisa, y amor por la vida. Buenos días.